Donde terminan tus manos es donde debería estar tu teclado Y el mouse debería estar justo al lado Ubica tu teléfono en el lado que no uses para escribir Para que no tengas que sostenerlo entre tu oreja y el hombro Si hablas por teléfono una buena parte del día Es mejor usar audífonos Así tus manos quedarán libres para cualquier cosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!